Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Si venís de otros canales, recordaros que YouTube os permite haceros partners del mismo. Por último, podéis hacernos todos los comentarios que deseéis, pero esperad a ver el vídeo hasta el final porque muchas de las dudas que preguntáis las solemos contestar en los últimos minutos. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos y muy didácticos, así que esperad un poquito hasta el final. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy es una acción de las más rutinarias de nuestra vida y es cómo curar correctamente una herida o cómo ayudar a la cicatrización de una herida, que puede ser quirúrgica o no, o incluso de un tatuaje. Si miráis e incluso habláis o habéis tenido días, pues veréis que hay remedios y ayudas por doquier y ya si te metes en el mundo de internet, pues ahí es una verdadera locura, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy lo que vamos a darse unas pautas muy sencillas sobre, bueno, de cosas lógicas que se pueden realizar. Ya veréis que no hay una única cosa que se puede realizar y sobre todo qué cosas no hay que hacer. Así que si tenéis una herida, os van a operar y vais a tener una cicatriz o os vais a hacer un tatuaje, este vídeo os va a ayudar a curar mejor y ayudar a que esa cicatriz esté en el mejor estado posible. Estad atentos porque comenzamos. Mirad, el proceso de la cicatrización es un proceso complejo. No es un proceso que dure dos o tres días, sino que las cicatrices, nosotros sólo vemos la parte de arriba, la parte de la piel, pero por dentro continúan cicatrizando y es un proceso que tiene diferentes fases y hasta que no han pasado seis meses no se consigue una completa remodelación de una cicatriz. Por lo tanto, los cuidados de estas cicatrices deben ser al principio muy exhaustivos y posteriormente se pueden ir dilatando en el tiempo, pero no por ello podemos dejar al cabo de un mes una cicatriz, por ejemplo, que tenemos aquí cervical, por ejemplo, cuando operamos de un tiroides y ya no hacerle más caso a esa cicatriz porque puede tener problemas. Mirad, tanto, esto lo vamos a decir tanto, ya os digo, para heridas, cicatrices o tatuajes. Todas aquellas heridas, tatuajes, cicatrices que estén expuestas, que se vean, que estén, las llamamos en la cara, en el cuello, en las manos o en zonas que vayan a estar visibles, perdón, o vayan a estar visibles, todas estas tenemos que evitar que les dé el sol, pero no sólo en los primeros días, sino en los primeros seis meses. ¿Por qué? Porque el sol tiende a hacer dos cosas. Una, resecar mucho la herida y lo más importante, tiende a la hiperpigmentación de esa herida. Con lo cual, si no queremos que nuestra cicatriz se ponga de color negro, tenemos que evitar que le dé el sol directamente. Para ello, si es en la cara, conllevar una gorra es más que suficiente. Si es en el cuello, pues conllevar un pañuelo, una bufanda, un fular. Y si es en los brazos, las piernas, que no esté directamente con el sol. Eso no quiere decir que si salgo cinco minutos a hacer algo, de repente. Me refiero a una exposición continuada de más de 15-20 minutos recibiendo el sol directamente. Así que lo más importante es que no le des. Segundo punto. ¿Lavamos las heridas sí o no? Pues mira, con esto hay mucha controversia, ¿no? Hay gente que dice, los primeros dos días no tocar la herida. Y en otros dicen, no, hay que lavarla las primeras 24 horas. Mira, en cualquier caso, lavar una herida con un jabón neutro no le afecta a una cicatriz, no le pasa absolutamente nada. Lo más importante es la manipulación. Quiero decir, si tú te lavas una herida con agua y con jabón, el que sea un jabón normal, un jabón preferiblemente con pH neutro. No hace falta hacer un jabón específico, uno que sea un jabón con pH neutro. Y lavas la herida de forma normal, con una esponja diferente o con la mano incluso, y posteriormente la secamos muy bien, esa herida lo más importante es que las heridas estén limpias y secas. Si pasan 48 horas y la herida está bien, no tiene ningún tipo de problema, no le supura nada, está de forma correcta, tampoco pasa nada por no tocarla. Pero si la tenemos que lavar, pues porque nos vamos a duchar y se va a mojar la herida, lo ideal es lavar bien la herida con agua y con jabón y posteriormente secarla muy bien, incluso con un secador de aire frío. Lo más importante es que las heridas estén limpias y secas. Tercero, antiséptico sí o antiséptico no. Pues mira, con esto ocurre exactamente lo mismo y luego ya qué tipo. Si la herida está limpia y seca, en teoría no le hace falta ningún tipo de antiséptico, pero si alguna persona se lo quiere aplicar, lo que van a hacer estos antisépticos es mantener la piel circundante, la que está alrededor, la va a mantener con menor número de gérmenes, pero no continuamente. Claro, si yo me doy el antiséptico, a la hora, pues vuelvo a mantener los gérmenes habituales que tenemos en la piel. Pero sí que es verdad que ayudan a secar un poco más esa herida, sobre todo la povidona yodada, pero se puede utilizar o povidona yodada o clorexidina. Alcohol, nunca. ¿Por qué? Porque el alcohol es un irritante, entonces el alcohol no se debe echar en las heridas. Agua oxigenada se puede utilizar, pero hay ciertas heridas que pueden liberar, el peróxido de hidrógeno puede liberar un poco de oxígeno y provocar alguna molestia, pero se puede utilizar también. Lo ideal, povidona yodada o clorexidina o nada. Por último, para el tema, sobre todo, ya empieza la cicatrización a estar mejor y sobre todo en aquellas personas que se han realizado un tatuaje. Un tatuaje no deja de ser nada más que una cicatriz. Cicatriz de un espesor muy fino, pero no deja de ser una cicatriz. Por eso hay que cuidar también la piel. Y entonces vienen las vaselinas y las cremas. ¿Qué vaselina me pongo? ¿Qué crema? Etcétera. Mirad, los primeros días se puede utilizar una vaselina normal, de la que se compra en el supermercado, sin ningún tipo de olores, ni sabores, ni nada. Las baratas, que decimos. Y eso se puede poner en los tatuajes, se puede poner hasta tres y cuatro veces diarias. No pasa absolutamente nada. Ya veréis que vuestro tatuador os recomendará luego poner un fil, etcétera, etcétera. En las heridas se puede utilizar también la vaselina, aunque no suele ser recomendable debido a que echamos los antisépticos en aquellos casos. Pero se podría utilizar también. Y una vez que ya ha cicatrizado y se han retirado los puntos y con el tiempo, con el tatuaje, se puede utilizar una crema. ¿Cuál? Una crema hidratante. Y ya sobre gustos de las cremas hay cada uno que elija la que quiera. Y uno dirá, pues no, yo utilizo esta porque tiene aceite de coco y tiene no sé cuántos y el olor me gusta y tiene aromas naturales y no le han echado. En fin. Una crema hidratante básica es más que suficiente. Pero lo importante no es echarse la crema los primeros días, sino lo importante es mantener la piel hidratada durante los siguientes meses. Por lo tanto, igual que para tatuajes, igual que para cicatrices, el control de la herida se debe utilizar con el tiempo. En cuanto ya me he quitado los puntos, me olvido de mi cicatriz. No. Hay que mantenerlo en el tiempo. Y luego queda una cosa. Me puedo poner los parches, estos parches que son como siliconado, etcétera. Se pueden utilizar también. Pero lo que os quiero comentar es que la cicatrización es un proceso personal. No influye las manos de los cirujanos. Hay gente que quedan seriedad perfecta y posteriormente hacen un queloide. Es un proceso de cicatrización natural propio del organismo. Tú puedes ayudar a mejorar, pero aquellas personas que tienden a tener cicatrices queloideas, que son cicatrices amplias, sobrelevadas, que son molestas, antiestéticas, eso es un problema de la cicatrización personal. Puedes ayudar un poco, pero no puedes hacer absolutamente antena y el que tiende a hacer queloides tiende a hacerlos de forma continua. Y nada más. Hasta aquí todo lo que quería contar sobre cicatrización y ayudas a la cicatrización. Espero que este vídeo haya solventado aquellas dudas que tuvierais sobre ello. Si os ha gustado, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el doctor Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.